Ya me encuentro con los brazos ¡Marco! ¡Ella es ella! Dejaste a la blanca, amor Yo sé que no tengo palabras Y nunca las voy a tener Por eso aprovecho esta noche Ya ves que estoy sola otra vez Por eso aprovecho esta noche Ya ves que lo puedo hacer de ver No me encuentro con el respeto así Yo no me importa a mí lo que dañan Cuando te levanten a tocar Y piensas lo que dices bien ¡Ay, Greco! ¡Ella es lo que puedo hacer! A mí siempre me torna a perder Siempre habrá más vacíos Todo con alas de la ciudad La nuestra es agua de río Mezclada con mar ¡Oye! ¡Levanta los brazos, mi miedo! ¡Oye! ¡Porque estás a bailar! ¡Que la nuestra es agua de río La nuestra es agua de río ¡Es una es hora que vas a reír! ¡ 본os mensajos! ¡ monitoring infrastructure! ¡Ella es una es más刀 de marte! ¡Es una...? ¡Va sonrisa! ¡Nos hicimos tus manos de louder! ¡Va sonrisa! Detrás para hablar de amor, sé que no tengo palabras, y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche, y a veces con yo otra vez. Por eso aprovecho esta noche, y a veces con yo otra vez. No me importa poner las letras, si no me importa mi mujer. La mañana cuando te levantes, y quieres ser yo que me cañes. Hay tiempo en este juego, y siempre me tocó perder. Siempre habrá besos vacíos, más o menos de la ciudad. La nuestra es agua del río mezclada en un mar. Oye, levanta los pasos de pie, y conlleca nuestra verdad. La nuestra es agua del río mezclada en un mar. La nuestra es agua del río mezclada en un mar. Siempre habrá besos vacíos, más o menos de la ciudad. La nuestra es agua del río mezclada en un mar. Oye, levanta los pasos de pie, y conlleca nuestra verdad. La nuestra es agua del río mezclada en un mar. La nuestra es agua del río mezclada en un mar. La nuestra es agua del río mezclada en un mar. ¡Gracias!